Libre Palestina, ¿vieron qué hermoso cómo ese canto que se hace desde el dolor tiene esa alegría, esa esperanza, ese entusiasmo? La verdad que nos pone muy bien y bueno, como nos pone muy bien escuchar todos los lunes a don Rafael Araya, más ricomo le va, muy buenos días, Rafa. Nico, gusto de saludarte, Fede, buen día, buena semana. Gracias. En medio de esta lluvia tan maravillosa, porque a mí me encanta. Sí, sí, yo cuando llegué empezaba, por ahora acá en la radio estamos, y lo extrañamos a usted cuando venía a la radio hace mucho tiempo y traía unas cremonas tan ricas. Ya está mangueando comida. No, me hizo acordar, no sé por qué, si la lluvia o qué, la cremona, pero bueno, escúcheme. Gloriosa cremona, gloriosa cremona. Glorioso verlo llegar a Rafa con la cremona. Te cuento una de las cosas que más me impactó desgraciadamente de lo que vi de Palestina en estos días. Es una foto de soldados israelíes sacándose una selfie mostrando detrás de ellos la destrucción de Gaza, creo que era Gaza. Me dolió muchísimo porque ahí no estaba Netanyahu, no era necesario. Y sin embargo, los soldados hacían eso como un recuerdo de lo que ellos habían logrado. demoler, demoler, demoler... Una sociedad. Una sociedad. Pero te tiro una contra, una contra. Leí por ahí, no tengo la precisión, pero que existe una agrupación de soldados israelíes que se dan de baja porque el objetivo, que es liberar a los rehenes, según ellos, no es lo que el ejército está haciendo. Ah, mira. Eso es absolutamente cierto. Hay dos videos en YouTube donde entrevistan a estos soldados. No tendría claro, digamos, cuál es el link, pero me impresionó mucho verlos. Incluso un médico que es reservista en el ejército israelí, que fue convocado a reincorporarse al servicio, dijo que él no estaba, que su punto de quiebre fue cuando el comandante de la compañía, les ordenó demoler una casa. Dice, demuélanla y la incendian. Y dice, yo no voy a aceptar esta orden porque dentro vive una familia. Entonces, ustedes sacan la familia e incendian la casa. Y el tipo se negó terminantemente y no participó de eso y pidió la inmediata baja. Y ahora se ha transformado en un testigo incómodo de las atrocidades que comete el ejército israelí. Y estos días han estado inundados de imágenes también, bueno, la que tú cuentas, las pico, hay pequeños videos donde están los soldados posando y luego se ve atrás de ellos la ciudad estallando, el poblado, la aldea convertida en ruina y ellos sonrientes y felices. Y después se los ve asaltando la casa a una familia y vestidos con la ropa de la dueña de casa, la ropa interior, las batas, su ropa de calle. Es decir, llevar la humillación absolutamente al máximo es una cosa, pero incomprensible desde el punto de vista de la empatía o del razonamiento humanitario mínimo. Es decir, cuando tu objetivo es la población civil y no los combatientes de una fuerza que te confronta, cambian los parámetros para medir la humanidad de un ejército o de una fuerza militar. Y esto es realmente ni más ni menos que la demostración de que Israel se ha transformado en un estado forajido, en un estado paria, en un estado que realmente no es ejemplo para nadie en el mundo, salvo para el gobierno argentino, que una vez más, y dando dos veces más en realidad, porque el día viernes o el día jueves resolvieron el retiro de las fuerzas, de los soldados argentinos que integraban las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano, que son cuatro militares, en absoluta sintonía con los pedidos que hizo el gobierno de Israel al secretario general de la ONU para que la UNIFIL, así se llama la fuerza de paz, se retirara del sur del Líbano. Y por orden del presidente Milley, estas tropas van a volver a... Son cuatro militares, pero van a volver a la Argentina por orden del presidente, digamos, en consonancia absoluta con las decisiones de Israel. De la misma forma, Egipto presentó ante la Asamblea de la ONU una propuesta para declarar nuevas zonas libres de armas nucleares, y que se adhirieron al Tratado de No Proliferación Nuclear, que incluso contó con la aprobación y el voto de los Estados Unidos, y hubo dos votos en contra, Israel y Argentina. Recordemos que Israel es la única potencia del Medio Oriente, el único país que tiene armamento nuclear no declarado, no reconocido siquiera oficialmente por su dirigencia política. Entonces hablamos de un alineamiento full con las políticas israelíes, más allá, digamos, del alineamiento con los Estados Unidos, que significó la expulsión de la canciller Diana Mondino por haber votado al embajador argentino ante la ONU en contra del embargo a Cuba. Entonces nos encontramos con este alineamiento ciego y reflexivo y que marca una impronta realmente nefasta para cualquier iniciativa de paz cuando tú estás apoyando una barbarie y un genocidio como el que está aconteciendo en Palestina hoy, ¿no? Esto lo quería destacar, Pico, particularmente. No, sí, otra de los datos que tenía esta mañana buscando noticias sobre Palestina es que hubo 33 muertos, 153 heridos, 156 heridos, lo que suma en un total, y esta noticia es frejita, de 43.374 muertos, 70% son mujeres y niños. Esto contabilizando desde el 7 de octubre para acá, desde el 7 de octubre del 2023 para acá. Así es, y con un alto porcentaje de niños. Eso es lo que más impresiona, Pico. Es decir, en el fondo es como cortar el césped que recién sale del piso para evitar, digamos, que se propague. Es una política, se busca con esto el resultado demográfico de que los palestinos tengan menos población el día de mañana, porque Israel siempre tiene la paranoia de lo que ellos llaman la bomba demográfica. Es decir, que en todo ese territorio va a haber más palestinos que israelíes. Entonces, por eso la promoción de la Aliyah, este llamado a todas las comunidades del mundo, a judías en el mundo, a que migren al Estado de Israel para poblarlo, porque para ellos, digamos, la explosión demográfica palestina, que es permanente, donde cada familia tiene cuatro, cinco, seis, ocho, nueve hijos, para ellos es una amenaza, porque ellos con su cultura europea originaria, digamos, tienen dos o tres hijos, salvo las comunidades ortodoxas, o una ortodoxa que tiene más familia. Pero también son políticas destinadas a esos picos, y digamos, la crueldad y la perversión en el diseño de la guerra, está hecha para eso, tristemente, porque la mayor incidencia de asesinados en la Franca de Gaza son mujeres y niños. Entonces, te das cuenta que esto no es casual, no es aleatorio, es una opción del Estado de Israel de ir en contra de aquello que pueda significar un aumento para ellos desmedido de la población árabe palestina en la zona, en un territorio que ellos consideran propio, y que seguirán actuando para seguir incorporándolo, digamos, al territorio israelí, y que todo eso se llame Israel. Porque acá no hay, ya no hay para ellos solución de dos Estados, lo ha dicho claramente el primer ministro, no permitiremos la existencia de un Estado palestino. Lo ha ratificado la Agnese en el Parlamento israelí en una votación diciendo que no aceptarán la creación de un Estado palestino. Entonces, una vez más colocarse como un Estado paria, al margen de la ley, al margen de la ONU, han declarado a la UNRRA como organización terrorista y han terminado todo tipo de cooperación con el máximo organismo creado por el más grande organismo multilateral de la tierra que es Naciones Unidas, específicamente para los refugiados palestinos, la UNRRA. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora con todos esos campos de refugiados que existen dentro de los territorios palestinos ocupados? Con los refugiados en la franja de Gaza. Ahora hemos visto una tibia reacción del gobierno alemán alertando a Israel y exigiéndole a Israel por primera vez que facilite la llegada de ayuda humanitaria al norte de la franja de Gaza porque Alemania ha decidido incorporarse al ultimátum que le dio Estados Unidos para ampliar la ayuda donde existe hoy una hambruna que ya no se sabe cómo enfrentarla, donde no se deja entrar la ayuda humanitaria, donde en lugar de los 350 camiones necesarios por día para satisfacer la necesidad de esa población se permite la entrada de 20, 25 camiones, lo que es absolutamente insuficiente para sostener la vida. Hablamos de la vida, de que lata un corazón, de que respire, de que ese pueblo respire, pico. Ese es el nivel de crueldad, ¿no? Sí, no, es realmente impresionante porque cuando uno piensa en otras guerras, en los antecedentes, siempre había algún rasgo de humanidad o por lo menos alguna línea roja que no se atravesaba. Pero acá no hay ninguna línea roja, no se respeta ninguna. Se atraviesan todas y esto que vos decís que es tremendo, lo de matar a los niños para que no... para matar a la continuidad del pueblo palestino. Exactamente. Es una cosa dolorosísima. Dentro de todo, encontré otra noticia que España prohibió que empresas israelíes participen en una exposición militar. Sí, que fue similar a la medida que tomó Chile en diciembre del año pasado, prohibiéndole a Israel participar en la feria internacional, perdón, del aire y del espacio. Y España toma ahora una actitud similar. Te agrego a esto, que militantes, una enorme cantidad de gente que estaba realizando una manifestación en un puerto cerca de Estambul, se tomó un buque que estaba con bandera alemana y que iba con armas destinadas a Israel. La gente está arriba del barco y no lo deja azarpar y pide sanciones. Entonces, tan también, así como se incrementa el dolor y el crimen contra el pueblo palestino, también hay noticias alentadoras como esta, Pico. Es decir, porque acá lo único que va a cortar esto de manera definitiva es que se suspendan los envíos de armas al Estado de Israel. Y aparentemente, por los dichos, tengo mis dudas, la presidenta Kamala Harris ha manifestado su voluntad de terminar con la de lograr una tregua en Gaza. Lo mismo ha dicho el candidato Donald Trump, que le dijo a Netanyahu que él quería que el conflicto estuviera solucionado y hubiera tregua antes de asumir la presidencia en caso de ganar. Es decir, se están recibiendo señales de que aparentemente habría voluntad de presionar para lograr una tregua, para lograr la liberación de los rehenes y para que ese terreno, digamos, territorio pueda pensar en el día después y en un proceso de reconstrucción que llevará muchos años, por cierto, porque la destrucción es total, Pico. Te adelantaste porque la última pregunta o el último interrogante que me quedaba era tu visión con respecto, aunque me parece una pregunta desde mi punto de vista mismo, personal, media ingenua y tonta, pero si hay alguna expectativa a partir del resultado electoral que se tenga en estos días en Estados Unidos que mañana comienza a cerrar la votación entre Kamala Harris y Donald Trump. Así es, estoy particularmente sorprendido por la cantidad de gente, creo que llega a 67 millones de electores que han votado por correo, lo cual eso suele ser proclive al Partido Demócrata y aparentemente tendría una ventaja Kamala Harris de 7 u 8 puntos ahí, pero como no es un sistema de votación directa serán los estados pendulares, digamos, los que resuelvan finalmente la elección, Pico. Así es. Bueno, Rafa. Pico querido, Fede, un abrazo enorme, buena semana.